Vigorita, viborita, viborita de colores Vigorita, viborita, viborita de colores Como no me ha que casar, que me nude mis amores Saca de la rachaceta y al estilo pizajores Vigorita, viborita, viborita de colores Vigorita, viborita, viborita de colores Vigorita, 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 viborita, viborita con la fiesta Vigorita, viborita, viborita con la fiesta Vigorita, viborita, viborita, viborita con la fiesta Vigorita, viborita, viborita chiquitita Vigorita, viborita, viborita chiquitita Como lo épicas ahora que vengo de este Gilita Saca de la huestecita y al estilo de Gilita Vigorita, viborita, viborita con la fiesta Vigorita, viborita, 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 viborita Vigorita, viborita, 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 viborita Como lo épicas ahora que vengo de este Antismón Saca de la huestecita y al estilo de Matismón Vigorita, viborita, viborita, viborita con la fiesta